Cuando yo, hay algo que se repite en mi cabeza Cuando yo, es un tema que tenía un mandamiento encantado en la conciencia Cuando yo, resolvíme los problemas de la calle Por favor, te robaron tus discos una frase para dar a que te pague Cuando yo, con su desigual, me hicieron para mí, para vos, mi canción Resistiendo a tu vida y el tiempo, a través de los años Pa' tener mi recuerdo, no quisimos, no ya seguimos Cuando yo, hay algo que se repite en mi cabeza Cuando yo, era un tipo que tenía un mandamiento encantado en la conciencia Cuando yo, con su desigual, me hicieron para mí, para vos, mi canción Resistiendo a tu vida y el tiempo, a través de los años Cuando yo, con su desigual, me hicieron para mí, para vos, mi canción Resistiendo a tu vida y el tiempo, a través de los años No quisimos, no quisimos, no quisimos I know you Mando Mando Mando